¿Qué es lo que mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Mastil Joel, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video, Mastniga. El día de hoy este video es bastante interesante porque vamos a hablar de equipos, o sea, de tecnología que cuando viene a ver a ustedes les puede interesar. Porque cuando viene a ver, ustedes están comenzando en YouTube, en YouTube Mastniga, y tienen la necesidad de adquirir algunos equipos, pero no tienen mucho dinero. Pero en esta cajita está la solución, Mastniga. No la solución, pero una gran parte de la solución, porque esto que está aquí es un equipo de audio, un equipo de micrófonos bastante económicos en lo que cabe y de muy, muy, pero muy buena calidad. Así que les voy a mostrar un poquito. Ya yo lo abrí, le puse un poquito de taping por arriba para hacer la baile, ustedes saben, de tapar o de unboxing, porque a ustedes les gusta cuando se abre, a ustedes les gusta ver el taping que se rompe. Así que por eso ya, ya, pero yo abrí para ver si era mi máquina que estaba adentro. Esto yo lo pedí por internet, en una página que se llama Digitech, que es una página suiza, creo que solo está en Suiza, así que lo siento, pero en Amazon, Ebay y todas otras páginas, también están y están básicamente al mismo price, Mastniga. Aquí adentro, que yo nunca voy a entender por qué ponen una caja tan grande, si solo hay cuatro cosas que caben en una caja así. O sea, WTF, Mastniga. Lo que me compré fue el Rode Smart Laf Plus, creo que hay uno sin el Plus, pero no sé cuál es la diferencia, pero es esta cosa que tengo aquí, que es un Rode, un micrófono Lavalier, si no me equivoco, se dice así. O mejor conocido como micrófono de corbates, el micrófonito que tú te pones aquí y te grabe el audio directamente, Mastniga. Lo bueno de este micrófono es que este micrófono lo puedes usar directamente en tu celular, o sea, te descargas la aplicación en tu iPhone o en tu Samsung o en lo que tú tengas, descargas la aplicación, conectas esto al celular, le das a grabar, grabas el audio en tu celular y el video en tu cámara. O si estás grabando directamente el video desde el celular, creo que también se puede recoger el audio con esto y es bastante, pero bastante sexy, Mastniga. Otra cosa que me pedí fue este adaptador, porque este adaptador, o sea, esta puñita que tiene aquí y esta puñita que tiene este aquí no es lo mismo. O sea, que con este adaptador yo puedo usar este micrófono en mi cámara, directamente en mi DSLR, aunque si esto es para el teléfono. Así que con esto puedo usar esto, o sea, con el teléfono y también con la cámara, así que eso está maravilloso, Mastniga. Otra cosa que me compré es una extensión de cable, o sea, el cable de este micrófono, yo no sé de cuánto metro, de cuántos centímetros hay, pero normalmente no son muy largos. Así que me compré esto, que son dos metros, si no me equivoco, o sea, dos metros de largueza. Aquí se ve que está el cable y aquí el micrófono enganchado al cable para que el cable sea más largo. ¡Varga la redundancia! Y la última cosa que me compré, hablando de audio, fue este aparatico que me encanta. Ahora voy a enseñar qué diablos es. Este aparatico tiene tres entradas, dos entradas para micrófono y una entrada para las orejeras. ¿Qué quiere decir esto, Joel? Primero, quiere decir que si en un futuro yo decido comprarme otro micrófono de estos, puedo conectar los dos micrófonos a esta cosa y conectar esta cosa directamente al celular. Y si quiero hacer una entrevista a una persona, por ejemplo, a Bad Bunny, yo le pongo una Bad Bunny y uno me lo pongo yo y se van a registrar los dos audios en el teléfono directamente. ¡Wow, Mastniga, qué duro! Y también la entrada de auriculares sirve para, obviamente, monitorear el audio que estás grabando para saber si está funcionando bien. ¡Vaya, Mastniga, para que no te suene muy saturado o muy bajito! ¿Me entiendes? Así que esto está muy interesante. Yo, por ejemplo, tengo el iPhone XS Max que, obviamente, no tiene el hoyito, no sé si se ve, o sea, el hoyito de esta vaina, el mini jack tradicional de toda la vida. Pero tengo el adaptador que es básicamente lo mismo, conectamos el adaptador aquí y esta vaina lo conectamos aquí y ya, funciona de pinga, Mastniga. Pero esto funciona con cualquier teléfono, por ejemplo, yo aquí tengo mi teléfono viejo que es el 6, ese sí lo tiene el hoyito. También tengo el 7 Plus que también lo tiene así que puedo utilizar uno de esos teléfonos. Pero también, como les dije antes, sirve con el Samsung, con el Huawei, con lo que a ustedes les dé su real gana, Mastniga. Vamos a destapar el micrófono de un pronto, solo el micrófono lo voy a destapar porque, no, 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 no tengo mucho tiempo. Un día, si ustedes quieren, hago un video probándolo y diciéndole más o menos cómo usarlo, pero hoy vamos solo a sacarlo y a ver qué es lo que dice esta vaina. El micrófono viene en esta bolsita muy sexy que dice Rode o Rode, como ustedes quieran decirles. Está muy chula y como de piel, no sé si sea piel verdadera, pero está muy suavecita. Tenemos un manual, creo que es un manual, sí, Smart Laugh Plus. Aquí tenemos un manual que nos va a indicar más o menos cómo ponerlo, etcétera, etcétera, Mastniga. Nosotros no leemos el manual, nosotros somos pro, nosotros somos duros. Y aquí tenemos la belleza de Rode, Mastniga. Aquí tenemos el micrófono sin el coso, o sea, el gancho para engancharlo aquí, que yo espero que esté aquí adentro porque si no me voy a quillar, Mastniga. Sí, aquí está. Y también tenemos la clásica bolita esa que es como para absorber la humedidad, como... Esa vaina, ustedes me entendieron, que siempre lo tiene la caltera de la mamá de nosotros adentro. Y bueno, mi gente, ya tengo aquí enganchado en la pinzita el Smart Laugh Plus. Anteriormente intenté probarlo con la aplicación de Rode, con la versión gratis, porque no sé si le había dicho que Rode tiene una versión gratis y una versión de pagar. Yo tengo la gratis todavía, entonces me voy a estar dando un poquito de brega transferir los audios. Así que voy a intentar probarlo con la vaina de nota de voz que trae el iPhone por default, o sea, el grabador de notas de voz del iPhone. Así que en 1, 2, 3... Este debería ser el audio que ustedes deberían estar escuchando, o sea, el de aquí, el del Rode Smart Laugh Plus. No sé cómo se está escuchando, no calcule, no programé la ganancia de esto, o sea, a cuánto esto está grabando. Así que espero que se esté escuchando bien, si se escucha mal, I'm sorry. Como les dije un día, intentaré hacer un video hablando un poquito sobre este micrófono y enseñándoles a ustedes cómo usarlo, pero esto es el Rode Smart Laugh. Y por eso mismo que les dije fue que me compré esto, solo que no tengo ganas ahora de usarlo, donde está para reconectarlo, o sea, no. Así yo puedo escuchar si el audio está muy saturado o no, aquí lo dice. Monitor audio, mastiga. Este micrófono yo lo pague 55 francos en la página donde yo le dije que yo lo compré, o sea, en Digitech, que es una página suiza, pero seguro estará también en Amazon, eBay y todas las otras páginas de Internet del mundo entero, porque es un micrófono bastante famoso, mucha gente lo conoce, mucha gente lo usa. Esto lo pague 20 francos en la extensión de cable. Esto lo pague 10 francos, si no me equivoco, y esto lo pague 25 francos también. Recuerden, como les digo siempre, cada vez que yo hablo de francos, estoy hablando de dólar, porque casi siempre un franco es un dólar, así que esa misma vaina. Un franco son 51 pesos dominicano, algo así. Y por último, algo que les quiero mostrar es este juguetito que me compré. Esto que está aquí adentro, no es droga, no, no piensen mal, mi gente. Esto que está aquí es un hermosísimo objetivo o lente de la Nikon. Oh, Dios mío, me vengo. Este lente que está aquí es el 30, no, el 50 milímetros a 1.8 de la Nikon. Este objetivo, no sé si se enfoca, ojalá ahí se enfoque también y no me ponga cogelucha. Como siempre, ahí yo creo que se enfocó, más niga, enfócate, enfócate. Ese es el lente, coño, el 50 milímetros a 1.8 de Nikon, más niga. Este es el clase G, hay dos lentes de estos. Uno es el clase D, o sea, el clase D y el clase G es este. Oh, siempre me doy con el maldito escritorio. ¿Qué tienen de diferencia uno con otro? Bueno, tendrán varias diferencias, pero la única que yo conozco y por la cual quise este, es que el clase D, el clase D, no tiene foco automático para las fotos en todas las cámaras. O sea, en la mía no tenía foco automático para hacer las fotos y este sí. Este lente está de pinga. Este lente me costó alrededor de 240 francos. No es un lente muy caro, pero da una imagen durísima, señores. Yo soy nuevo con esta vaina. Yo apenas hace un par de meses que comencé a grabar los videos en modo manual cuando uso la DSLR. Así que tengo que acostumbrarme a usar este lente. Yo creo que en el video pasado lo usé en el cocinando con mástil que hice. No sé si ustedes lo van a ver antes o después que este. Pero ahí yo intenté hacer unas cuantas tomas. Ya ustedes me dirán cómo saldrá. O sea que este lente está de pinga. Hace unas imágenes muy duras. Lo único que tiene es que es un lente fijo. Ustedes saben un lente fijo, o sea, no tiene zoom. Es un 50 milímetros, o sea, 50 milímetros de zoom. O sea que tú con esto no te puedes grabar así porque se te va a ver un pedazo de la cara. Se vería algo más o menos así. Y esto no es muy sexy, más niga. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Es algo un poquito diferente, pero es algo que cuando vienen a ver a ustedes les va a ayudar. Como les dije al principio del video, cuando vienen a ver a alguien que está buscando equipos económicos para hacer videos aquí en YouTube. Y no saben, no tienen ni idea. Estos, estas cosas. Por lo menos este micrófono es una muy buena opción. No cuesta casi nada. Y te da una calidad de pinga. Al igual que este lente cuesta 250 dólares más o menos. Pero existen marcas como la Yognomo y vayan así que sirven y cuestan mucho menos. Así que ustedes la pueden comprar. Sinceramente yo no me compré la marca china porque aquí en Suiza pedir por Amazon es un maldito bobo. Es un problema pedir por Amazon aquí en Suiza porque Amazon Suiza no existe. Tendría que pedir de Italia, pero es mucho problema. Así que me lo puse directamente de una página Suiza y no tenía la marca china, tenían solo este. Así que por eso me compré este. Pero ustedes se pueden comprar la marca china que cuesta 80 dólares, 70 dólares, 100 dólares, más o menos así. Y les va a hacer el mismo trabajo. Otra cosa que les quería decir, si aquí hay alguien nuevo en el canal que me ven por primera vez. No piensen que yo uso este todos los días a veces. Lo uso para comenzar un video. No tengo ni puta idea porque hoy me lo dejé en el video entero. Pero este no soy yo, máscita. Vayan a ver mis otros videos para que te vean. Dicho esto, yo me despido. No, mentira. Suscríbanse, activen las notificaciones y síganme en Instagram. Más niggas, como más sincero uno, pasen por allá y denme mis likes y nada. Yo me despido, yo soy Mastil Joel. Nos vemos en un próximo video. Arrivederci, más niggas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!